¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo entender yo la razón de tu maldita traición Me rompes el corazón sin tener compasión Sin importar mi dolor te burlas de mi amor Ni aun así yo a ti no te guardo Yo a ti te deseo lo mejor No me importa quien me hayas dejado destrozado Y por tener mi corazón involucrado Pago el pecado de que con alguien ajena He estado y me dijeron por el bloque ten cuidado Toda rosa en este mundo tiene su espina Que nadie en este mundo su futuro adivina Y que nadie sabe lo que en el amor se aproxima Yo sé que hice mal a mi amor no demostrar Ni aunque estarte regresar Al momento que tu amor trate yo de comprar Yo doy todo en este mundo Mi alma, mi vida, mi fortuna Por contigo yo estar Yo te amé, te amé A ti Y te fuiste tú con él Y tal vez Tal vez Quizás Vuelvas y si no que te vaya La alma de tu amor Con el tiempo lento sigo fumigando El tiempo transcurriendo La vida va pasando Mientras yo sigo esperando El dolor no sana por ti Y sigo llorando No te acuerdas quien te hizo a ti mujer De lecciones de la vida hay que aprender Tú te alejas de mi lado Y yo sin comprender Ni un motivo para dejarme así caer Y trabajando incondicionalmente Para poderte ayudar Un bienestar Nuestra familia crear Mantenerte feliz Y si a mi lado tu estar A mi sueño de ser una superstar Tuve yo que renunciar Pero recojo yo mi sueño Te tiro al olvido Escribo lo que siento Y lo grabo en el estudio Esas son cosas de la vida Lección vivida Pero lección aprendida Yo Yo Te amé Te amé A ti A ti Y te fuiste tú Con él Con él Y tal vez Tal vez Tal vez Quizás Quizás Vuelvas y sigo Que te vaya bien Sin modificación Para ti Que te vayas bien mujer, te deseo todo lo mejor Ojalá que nunca te pase lo que me pasó a mí Porque en mi corazón tú me lo quitaste En el piso tú lo pisoteaste Igual que todo lo pebraste, lo perdiste En el piso tú lo quitaste